Soy muy popular entre los taxistas, Borges, Art y Marechal, cualquier artista. Puede ser sostenido con el corazón. La literatura también es una especie de fuga a otros planetas, a otras tierras. Documento por Marie Arias Federico, andas casi. ¿Por qué escritor? Yo creo que el día en que pueda contestar esa pregunta, no escribiré más. Yo creo que, en resumidas cuentas, creo que soy escritor porque soy completamente inútil para cualquier otra cosa. Soy un tipo inútil, absolutamente inútil. No sirvo para casi nada. Fui muy malo en mis estudios, no en la universidad, en la universidad fue bastante bien, pero sí fui muy malo en mis estudios secundarios. Siempre fui muy malo trabajando en relación de dependencia, realmente torpe. Yo recuerdo mi primer trabajo, yo tenía 15, 16 años, fue en una casa de alquiler de películas que todavía no había video, eran las películas en celuloide, en Super 8. Y mi trabajo consistía sencillamente en revisar las películas que traían de alquiler para ver si estaban sanas. Entonces, era muy sencillo el trabajo. Era pasar la película de un carrete a otro y al tacto ver que no tuviera ninguna alteración. Y en general las devolvían sanas, pero yo me encargaba de romperlas porque se me enrollaba debajo de la máquina. De modo que siempre fui muy torpe. Creo que ser escritor tiene que ver justamente con cierto enigma, ¿no? Creo que ser escritor tiene que ver con no querer saber nada acerca de cierto fantasma. Creo que tiene que ver con crear ficciones, con crear reflexiones, que de algún modo pongan una máscara a ciertas cuestiones de las cuales uno no quiere saber nada. Recuerdo vagamente una casa en Charcas y Callao. Recuerdo unos perros, caniches que creo que criaba mi abuela paterna. Inmediatamente recuerdo la casa de mis abuelos maternos, Ayacucho y Corrientes. Y eso, mis recuerdos infantiles están más bien ligados a mis abuelos porque mi vieja laburaba todo el día. Yo solía estar más tiempo con mis abuelos que con mi vieja. ¿Qué hacía tu mamá? Ahora se jubilaba bancaria, pero toda su vida laburó de empleada bancaria. De modo que tengo un recuerdo muy fresco de mis abuelos. ¿Y tu padre? Mis padres estaban separados, de modo que lo veía cada tanto a mi viejo, pero prácticamente me crié con mi vieja. ¿Y cuáles eran tus juegos? ¿Eras un chico solitario? No, tenía muchos amigos. Ya recuerdo, bueno, ya un poco más grande. Claro, yo me crié en el centro. Es decir, Ayacucho y Corrientes, Uribur y Corrientes, después mi escuela quedaba en Sarmiento y Paso. Es decir, el centro. Y es muy curiosa la infancia de un chico que se crea acá en el asfalto. Recuerdo que, claro, el juego justamente consistía en buscar espacios, ¿no? Y los únicos espacios que hay en una ciudad son los estacionamientos, los baldíos. De modo que yo recuerdo una suerte de pequeña patota, tendríamos 7, 8 años, en busca de baldíos, ¿no? Pero claro, los baldíos estaban por lo general ya tomados. Entonces eran batallas campales para hacerse de un baldío, para recuperar el baldío propio. Recuerdo el incendio de un baldío ajeno, que fue atroz, porque, claro, recuerdo que le habíamos prendido fuego fundamentalmente por una cuestión de rivalidad con quienes se habían adveñado de eso. Entonces, bueno, si no era nuestro, no iba a ser de nadie. Pero nos olvidamos que había una ciudad, ¿no? Y alrededor había edificios. Y finalmente llegaron los bomberos. Es decir, fue un incendio de proporción. ¿Y tu adolescencia, digamos, tiene que ver con qué tipo de inquietudes? La adolescencia fue caótica. Realmente fue caótica. No me hubiera gustado estar en el lugar de mi vieja en ese momento. Y yo no puedo dejar de ligar, digamos, la dictadura al colegio. Para mí el colegio fue realmente angustioso. Es decir, pasé por todos los colegios, quedaba libre por faltas, me echaban. Yo recuerdo que el placer de no ir al colegio, juntarnos cuatro o cinco en la esquina del colegio y tomar la decisión de no ir. Inclusive, faltando días para que terminaran las clases, que estábamos al borde, que decidíamos no entrar al colegio. Sabiendo que nos quedábamos libres. Y era liberarse de un peso, ¿no? Era, digamos, un placer muy fugitivo porque después venía el enorme cargo de conciencia de haberse quedado libre. Digo, ¿cómo se explica esto a la familia? Pero, y es curioso porque, fíjate que yo creo que mi ingreso a la literatura tiene que ver con esas ratas, ¿no? Curiosamente nos juntábamos tres o cuatro y nos íbamos a leer. A leer Roberto Art, a leer Dostoyevsky. Es curioso, digamos, cómo de alguna forma mi ingreso a la literatura es por la puerta, si querés, trasera, ¿no? Del asunto, es decir, justamente no tiene que ver con aquellas clases de literatura, sino justamente, de alguna forma, con cierto enfrentamiento a lo institucional, ¿no? Yo empecé a escribir, unas cosas horribles, bueno, pero a los 14, 15, 16 años. ¿Qué cosas? Yo empecé escribiendo poesía, después intentando una novela, después intentando el cuento, pero creo que el primer texto que terminé fue una novela. Es decir, no un cuento, ni siquiera una poesía, fue una novela. ¿El anatomista? No, 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 es una novela muy anterior, que en ese momento se llamó El oficio de los santos, y que ahí quedó, digamos que me es de mucha utilidad, yo la tengo como una suerte de arcón, donde voy a buscar recursos, ¿no? Ya está deshecha esa novela, quiero decir, esa novela se convirtió en cuentos, se convirtió en fragmentos del anatomista, se convirtió en fragmentos de las piadosas, y todavía tengo mucho más para sacar de allí. Como el cofre de tu estilo. Sí, absolutamente. La música es una pasión para mí escucharla, ¿no? Ejecutarla más bien es un acto de delincuencia. Sí, de hecho nos juntamos cuatro o cinco delincuentes, y formamos una suerte de banda donde la peculiaridad de la banda es que justamente cada uno de los miembros no sabe tocar el instrumento que ejecuta. Y salen cosas fantásticas, realmente, modestamente. El problema es que son irrepetibles, ¿no? Es de tal magnitud nuestra ignorancia que ni siquiera podemos repetir esos esperpentos que salemos a hacer. Yo, de alguna forma, digamos, llego a los concursos como último recurso. Yo, durante mucho tiempo, me resistía a presentar obra a concursos literarios. Pero como algo hay que hacer con ese material. Quiero decir, sí me tocó caminar editoriales, sí me tocó hablar con editores. Y la pared con la que uno se encuentra siempre es la misma, ¿no? No leemos autores inéditos. Yo pensaba, qué curiosa esta creencia en la inmortalidad de ciertos editores, ¿no? Porque el día que se mueran todos los autores éditos, pues, ¿qué van a publicar? De modo que, digo, llego al concurso literario como último recurso. Y casi que presento todas mis obras, digamos, todos mis cuentos. El anatomista, en aquel momento, que era mi única novela terminada y presentable fuera del oficio de los santos. Presento todo a distintos concursos. De concursos muy chiquitos hasta el fortabate, el planeta. Y para mi sorpresa, yo realmente lo presenté con muchísimo escepticismo. Y fue casi todo en una semana. En una semana me llamaron de un concurso que se hacía en San Martín, diciéndome que había ganado con los dos cuentos que había presentado con diferentes seudónimos. ¿Cuáles eran tus seudónimos? Parker Viró era uno y el otro era Remington Oliveto. Las mágiles. Y al día siguiente me entero que había ganado el premio de la FUBA. Y después que había ganado el Desde la Gente. Y un buen día me llaman de Planeta, me dicen que estaba entre los posibles diez ganadores. Al día siguiente me llega el telegrama de la Fundación Fortabat, que había ganado el primer premio, con lo cual retiro la obra del Planeta. Pero fue pasar al estupor, realmente. Y curiosamente yo los premios que recuerdo con más afecto fueron aquellos pequeños concursos, ese concurso de San Martín, el Desde la Gente, el de la FUBA, que tenía que ver, quiero decir, el premio a ir a la publicación. ¡Gracias! 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 El árbol de las tentaciones creo que es mi libro más entrañable. Tiene que ver con esos primeros cuentos, tiene que ver con esa primera novela que se transformó en cuentos. Es casi ese arcón de los recursos. Me parece que el árbol de las tentaciones está construido, digamos, de la materia que estaba hecho aquel primer libro, digamos, que nunca se publicó ni jamás se va a publicar, porque ya se transformó en una cantidad de cosas diferentes. De modo que es mi libro más entrañable. Son tres cuentos, los tres cuentos que presenté en estos primeros concursos literarios. De alguna forma, los primeros textos con los cuales me siento reconocido por alguien fuera del entorno íntimo. De modo que es, además, un libro muy diferente del anatomista, muy diferente de las piadosas. Es una temática muy local, es un lenguaje muy local. Y hay un trabajo, digamos, en relación a la misma palabra, que por lo menos a mí me gusta mucho. No sé si está bien que yo lo diga, pero me gusta mucho. Yo, de hecho, nunca me propuse escribir el anatomista. Estaba escribiendo una novela que transcurría en Buenos Aires en nuestros días. Y consultando bibliografía para esa novela, me encuentro con esta noticia de Cuba ya por el siglo XVI. Un tipo que, llamándose como Cristóbal Colón, pero Mateo Colón, se atribuía el descubrimiento del clítoris. Me parecía fantástico, digamos, en principio que este órgano tuviese un descubridor. Y en segundo lugar, que se llamara Colón. Pero, además, esto me permitía reflexionar acerca de ciertas cuestiones con mejores herramientas que aquellas con las cuales estaba trabajando para esa novela que transcurría en Buenos Aires en nuestros días. De modo que fue un encuentro casi casual. ¿Cómo llegaste al psicoanálisis? No sé. Yo creo que llego al psicoanálisis justamente por cierta pasión por la literatura. Yo sí era un gran lector de Freud, aún antes de entrar a la facultad. Pero a mí lo que me fascinaba de Freud era justamente esta afinidad con la literatura. Quiero decir, uno lee Freud y ¿qué lee allí? Digamos, lee a Goethe, lee a Shakespeare, lee la mitología griega. Claro, Freud no contaba con un corpus teórico previo para construir eso que después fue el psicoanálisis. Es decir, el psicoanálisis justamente es una ruptura con la ciencia. No surge de una continuidad, sino de una ruptura. De modo que la pollatura del psicoanálisis tiene que ver con la literatura. Como realmente es, diría yo, imposible soñar que se puede vivir de la literatura, yo creo que de alguna forma el psicoanálisis es una forma de estar dentro de la cultura y a la vez un modo de subsistencia que tiene que ver con la cultura. Creo que, yo no me atrevería a generalizar, pero creo que tiene que ver con eso, digamos, cierta relación con el psicoanálisis y cómo el psicoanálisis se emparenta, quiero decir, con la literatura y con la cultura en general. Ahora, si de algún modo elegiste el psicoanálisis como manera de sobrevivir literariamente, una vez que vos te diste cuenta que podías hacerlo con la literatura, dejaste el psicoanálisis. Pero no por esa razón. Yo diría que dejé el psicoanálisis por una sencilla cuestión de tiempo, porque desde la publicación del anatomista me he dedicado a viajar, de modo que no me quedó tiempo material, a menos que me llevara mis pacientes conmigo que iba a hacer un presupuesto para las editoriales, se me tornó imposible. Pero lo cual no quiere decir, digamos, que en algún momento cuando las cosas se seren un poco no vuelva a ejercer el psicoanálisis, no lo sé. Espero que no. Yo digo que en realidad, digamos, el anatomista tuvo un origen literario, ¿no? De hecho, yo presento esta novela en dos concursos literarios, con cada concurso jurados, digamos, muy prestigiosos. Es decir, hay sí un origen literario. Hay un hecho extraliterario que tiene que ver con el escándalo, que yo no sé hasta qué punto es extraliterario ese escándalo. Quizá después el montaje que se hizo sobre ese escándalo, sí transite lo extraliterario. Pero yo creo que el escándalo en sí fue a partir de un texto literario, de una obra literaria. Bueno, debo confesar que yo me sorprendí mucho del escándalo que se armó en torno al libro aquí en la Argentina. Pero no esperaba, digamos, que fuera a ser también, de alguna forma, cuestionado. Ya no me atrevería a decir el libro, ¿no? Se suscitó un hecho bastante curioso en Estados Unidos. Cuando sale la novela, la editorial tenía pautadas con el New York Times una serie de publicidades, ¿no? En el periódico. Llegaron a salir un par de anuncios. Y había uno pautado página entera. Y el New York Times decide rechazar ese texto, alegando que no se podía poner la palabra clítoris. Y es curioso porque el propio New York Times hace dos años publicó en internacionales, en media página, una nota donde, de alguna forma, se burlaba de cierto provincianismo argentino, ¿no? Pareciera ser que ciertas palabras no se podían decir, decía ese texto. Y ahí mencionaban 16 veces la palabra clítoris. De modo que es curioso que, bueno, también es cierto que en el medio de esta cuestión tuvo lugar el secret, ¿no? Entonces pareciera ser que ciertos medios que en algún momento podían decir ciertas palabras ahora ya no las pueden pronunciar. Se suele considerar con cierta frivolidad el tema de las motos. Yo creo que cualquier cosa, en definitiva, puede ser frívola o no, de acuerdo a cómo se tome y con qué criterio se lo mire. De hecho, soy un apasionado de las motos antiguas, de las motos antiguas inglesas. He conocido personajes realmente literarios dentro de este mundillo del motociclismo. Personajes muy cercanos a ciertos personajes de Roberto Arla. Mi moto predilecta es una que ya no tengo más, porque vino un coleccionista prepotente cuando yo era muy pobre y me la compró por mucho dinero. Yo la había armado realmente con pasión. Y es una Douglas del año 47 que sueño todavía con esa moto. Tengo también una Zumbian, le decimos, ¿no? Se dice Zambian, pero es una Zumbian. Que ahí está, que anda cada tanto y casi nunca anda. Y ahora estoy armando una vieja Indian. Es el faro que va sobre el guardabarro delantero de la Indian. Que ahí estoy tratando de hacerla funcionar, de armarla. Y bueno, lo único que tengo hasta ahora armado es el faro. No es la pasión por el vértigo, no es la pasión por el peligro, no es la pasión... No, más bien tiene que ver con la contemplación. Tener una de estas motos significa sentarse en un café y quedarse dos o tres horas contemplando. ¿Cómo afrontar una segunda novela, bueno, después de una primera novela, palabra que no me gusta, que funcionó bien, por no decir exitosa, que es una palabra que abomina. Bueno, yo creo que justamente trato de conservar esa posición subjetiva de autor inédito frente a la literatura. Yo a la hora de escribir trato de hacerme la idea que esa obra no se va a publicar. Quiero decir, ¿cuál es la única ventaja de ser un autor inédito? Todo lo demás son desventajas, pero la única ventaja es que el autor inédito no le tiene que rendir cuentas a nadie, es absolutamente impune. Las piedosas es para mí una modesta reflexión en torno a la propia literatura. Hay un capítulo donde hay una suerte de apología del autor inédito. Yo siempre rescato la figura del autor inédito. Y en ese capítulo un poco la idea es, bueno, supongamos que de mil textos se publica uno. ¿Por qué suponer que ese texto que se publica tiene mayores méritos que los otros 999? Yo tendría a suponer que en realidad la mejor obra está entre las 999 y no en esa. Si proyectamos esta idea de la historia de la literatura, pues nos encontramos con el dato pavoroso de que quizá lo mejor de la literatura esté irremediablemente perdido, que jamás lo hayamos leído ni nunca lo vamos a leer. De modo que creo que eso le quita a un autor el derecho a la soberbia. Creo que un autor siempre está ocupando un lugar que no le corresponde. Por lo menos hablo de mi caso, no quiero generalizar. Hay efectivamente un trabajo con el gótico. Yo de ninguna forma me atrevería a decir que Las Piadosas es una novela gótica en absoluto. Hay más bien un tratamiento irónico, un tratamiento humorístico, un tratamiento, si se quiere, de estos lugares comunes, de esto que inciertamente se llama gótico. Digo inciertamente porque cuando uno habla de arquitectura gótica pareciera ser que todo el mundo entiende, pero cuando se habla de literatura gótica siempre esta palabra aparece entre comillas. ¿Qué es una novela gótica? No lo sé. Pero sí trato de tomar ciertos lugares comunes de este incierto género y ni siquiera diría retrabajarlos. Yo creo que el trabajo de esta novela consiste no en construir metáforas, sino en despojar de metáforas a ciertas figuras. Es tomar la figura del vampiro, tomar esta relación que establece el vampiro con su víctima, que indudablemente es una metáfora de orden sexual, y despojarla de metáforas, quiero decir, este monstruo que yo me propongo concebir tiene una relación directa y carnal con el sexo. Ahí no hay metáforas. Yo creo que Las Piadosas está más emparentado con el Frankenstein de Mary Shelley que con Drácula. Pese a que hay un intento de trabajar sobre este concepto del vampiro, creo que la novela está estructurada de una forma más cercana a Frankenstein que a Drácula. Quiero decir, trato de respetar ese estilo epistolar. El Frankenstein se inicia con una serie de cartas. Creo que además son muy diferentes el Drácula de Bram Stoker del Frankenstein de Mary Shelley. En principio, Bram Stoker toma una figura que viene de cierta tradición oral, no es una figura de su invención. Es decir, justamente John Polidori, que es este personaje que aparece aquí en Las Piadosas, el secretario de Byron, es el primero en escribir una historia de vampiros, que es este cuento que se llamó El vampiro, que es casi el eje de la novela. De modo que este cuento es muy anterior al Drácula de Bram Stoker. En cambio, creo que Mary Shelley, digamos, consigue algo que es muy difícil de lograr en literatura, que es crear una metáfora universal, ¿no? Digamos, no proviene de ninguna tradición oral, ¿no? Tiene que ver, en todo caso, con cierta inspiración en torno a la mitología griega, ¿no? Proponerse, construir este prometeo moderno. Afortunadamente, un autor no es nunca tan famoso como un actor, digamos, o como una figura pública, la fama, entre comillas, de un artista, digamos, es mucho más minúscula, mucho más reducida. Y además la gente se acerca a un escritor de un modo diferente a cómo se acerca a Maradona. Bueno, Maradona está más allá de todo. Pero la gente realmente es muy respetuosa. Uno por ahí tiene la intuición de que sí lo están reconociendo, pero suponemos que está pensando algo. Me ha sucedido, porque estoy tomando un café, y alguien se me acerca muy timidamente y dice no te quiero interrumpir porque debes estar pensando algo, pero tal cosa. Pero es curioso cómo funciona esto. Yo no hablaría de la fama, creo que finalmente la literatura no transita por esos carriles. Pero sí he descubierto que quizá uno se da cuenta, digamos, de aquellos que están realmente cerca. Cuando las cosas van bien, ¿no? Claro, si cuando las cosas van mal es muy fácil acercarse a alguien y ponerle el hombro y conmiserarse, ¿no? Ahora, cuando las cosas van bien, me parece que ahí se torna más difícil, ¿no? Me parece que ahí sí se ponen más en evidencia ciertas envidias, ciertos resentimientos. Yo he perdido más de un amigo, no más de uno, quizá uno. Tentación. Tentación. Yo creo en la tentación. Creo que hay que ceder ante la tentación. Creo que la tentación siempre es buena. Creo que hay que ceder ante el pecado, ¿no? Ahora yo creo que la pelea tiene que ver con una posición frente a la literatura. Me parece que el primer paso es intentar publicar. Y el segundo paso es sostener una posición ética frente a la literatura. Y eso se hace desde la literatura. No se hace ni con declaraciones de principios, ni con cuestiones grandilocuentes dichas por ahí, sino con literatura. Bueno, vamos, esto que decía Roberto Barro, ¿no? Es decir, que esto se hace por pura prepotencia de trabajo. Yo creo en eso, digamos. En que la única forma de seguir es escribiendo. Yo creo que justamente trato de conservar esa posición subjetiva de autor inédito frente a la literatura. Yo a la hora de escribir trato de hacerme la idea que esa obra no se va a publicar. ¿Cuál es la única ventaja de ser un autor inédito? Es que el autor inédito no le tiene que rendir cuentas a nadie. No se va a publicar. No se va a publicar.